¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy terminaremos de ver la colección de Mario Kart 2022, de la cajita feliz de McDonald's. Bienvenidos de vuelta a la pista amigos, y hoy como saben, terminaremos de ver la colección de juguetes de Mario Kart. Una promoción que tuvo McDonald's durante el mes de marzo 2022. Creo que en el video pasado se me pasó, pero, eh, Chucho, ¿tenemos comercial? ¡Por supuesto que tenemos comercial, mi querido Capotito! ¡Corre video! Bueno, juguetes reciclados del 2014, pero es Mario Kart. Y ese juego nunca pasa de moda. Yo lo sigo jugando con mis amigos desde, uh... Desde, uh, ya bien viejo. ¡Épale! Esta colección consiste de ocho corredores, y solamente uno, o más bien, solamente una, es nueva para esta colección. Todos los demás ya se habían visto antes. En la primera parte, ya reseñamos los autos de Mario, de Luigi, la princesa Peach en su motoneta, y a nuestro compa, el buen Yoshi. ¡Torrever! Nos quedamos justo a la mitad, y ahora es momento de ver el juguete número 5, que es... Toad. O como lo conocemos también aquí en Toy Shots, el hongo chilletas. Las bolsitas de esta colección, como recordarán, pues, no son muy interesantes, pero lo interesante sí es el juguete. Así que, bueno, no perdemos ya más tiempo, y vamos a sacar aquí al hongo, para que ya no chille. Entonces, bueno, abrimos aquí la bolsita, y vamos a sacar aquí a nuestro personaje, en su carrito. ¿Quién lo diría? El hongo sí sabe manejar, o bueno, al menos eso parece. Tenemos aquí, que va en su carrillo. Y vamos a sacar aquí, vamos a sacar aquí, el instructivo con las stickers. Bueno, tenemos aquí las stickers, y por aquí las instrucciones de cómo ponerlas. Entonces, vamos a hacer esto. Se ocupan tres stickers. Después de la aplicación, así es como se ve nuestro auto de Toad, donde tenemos un chofer pequeño y comestible. Aquí tenemos la figurita del hongo, bien feliz, con su gorrote de champiñón. Y puede girar la cabeza hacia los lados, pero no, no hagas eso, Toad. ¡Ya lo hice! ¡Ojos en la pista! ¡Ojos en la pista! ¡Mira, una vaca! ¡Quítese! Te dije que ojos en la pista, hongo, chihuahua. ¡Chihuahua panela! Su carrito, como ven, pues es el blanco tradicional, que se parece mucho al de Mario, pero este es el viejo estilo. Que tiene las llantas normales en vez de volteadas. ¡El futuro es hoy! ¿Oíste, viejo? Tiene de frente el sticker con su símbolo. A los lados tiene estas, para más decoración. Y por atrás, pues es un poquito más especial. Ya que tenemos esta hélice amarilla, que podemos girar. En realidad no hace nada, no le da cuerda ni nada, pero es un bonito detalle que no habíamos visto en otro carro. Así es como se ve el auto por abajo, vemos que el hongo fue hecho en Vietnam. Y lo que hace, como todos, pues es correr con vuelo. ¡Vamos los perros! Y para sus stickers adicionales, tenemos aquí a sus hermanos decapitados y el bloque del misterio. Del cual nos puede salir cualquier ítem de sorpresa. Vamos pues a ponerle los hongos para que vaya más rápido mi compadre. Aquí sus hermanos, que les cortaron la cabeza y ahora son solo los honguillos de la velocidad. Toma hongo, sé veloz, como el Rayo McQueen. Bueno, ahí se va a quedar un buen rato. Y después de haber visto al personaje más chilletas, ahora vamos a ver al personaje más temerario de todos. Pues con el número 6 en la bolsita, tenemos aquí al Rey de los Koopas, a Bowser. ¡Sí! ¡Ese es mi papá! Bueno, pues parece que el auto de Bowser ya tiene bastantes porras. Así que no perdamos más tiempo, íbamos aquí a abrirlo. Y saquémoslo de esta bolsita tan pequeña. De hecho, está más pequeña que la bolsita del hongo. Y el hongo está mucho más chiquillo. Mira, bien apretado que sale este Bowser en su bolsa. La bolsa del Bowser, creo que hasta rompió el plástico. Aquí lo tenemos. Y no olvidemos aquí los stickers también. Muy importantes. Tenemos aquí de este lado los stickers. Y el instructivo parece que ocupa también tres stickers. ¡Bowser! 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 Y ya con las stickers aplicadas, pues así es como se ve el Bowser. Como ven, pusimos una aquí al frente con su símbolo. Y dos chiquirrinas aquí en las alas traseras. Una por aquí y otra por acá. Es igual el símbolo. Fíjense que el auto de Bowser se parece mucho al de Luigi, pero son diferentes. Ya que el de Luigi es un auto futurista. Y el de Bowser tiene las llantas más tradicionales. Algo así como lo vimos con el hongo y Mario. El carro viejo y el carro nuevo. ¡El futuro es hoy! ¡Oíste, viejo! ¡El futuro es hoy! ¡Oíste, viejo! Los colores principales son azul y amarillo. Entonces, si le vas a los tigres, pues qué buena onda. ¡La U, la U, la U! Tenemos por aquí en la base la información del juguete y vemos que este fue hecho en China. Y no olvidemos lo principal, que es la figura de este temible villano. Tiene la cabeza articulada, así que la podemos ver, vamos a ver si 360. Sí, la puede girar a 360 grados. Y en general, pues son buenos los detalles en la pintura. Lo único que les faltó fue pintar aquí los picos blancos debidamente, pero eso es algo que fácilmente se puede customizar. Con un poquito de liquid paper. ¡El tuyo! ¡No fue un insulto, Bowser! Oye, Bowser, ¿estás bien? ¿Te ves algo apretado en el asiento? ¡No estoy apretado! ¡Yo soy talla chica! ¡Y quepo muy bien aquí! ¡No, hombre, Bowser! ¡Tú has de ser talla XL! ¡Yo soy talla S! ¡Pues yo te veo más bien como de talla L! ¡Bueno, ya sí está bien! ¡Soy talla L! ¡Pero elefante! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡No me atropelles! ¡Oh, tranquilo! ¡No te iba a atropellar! ¡Iba a hacerte algo mucho peor! ¡Y cielos! ¡Las stickers de Bowser están peligrosas, eh! Tenemos al caparazón rojo que nunca falla, a un Boo para zurrarse del susto, y también al ítem más temido en Mario Kart. El ítem que es capaz de destruir amistades. El legendario caparazón azul. ¿Cuál ítem eliges, Bowser? ¡¿Cómo que cuál?! ¡Todos son míos, perro! ¡Pero... ¡Toma! ¡Ah, me dio! ¡Toma! ¡Ah, quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Y este! ¡Este será una más que herramienta que nos ayudará más tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidadito, Mario! ¡Que ahí te voy! Sigamos ahora con el juguete número 7 de esta colección, y aquí tenemos a otro gigantón, el Donkey Kong. También conocido popularmente como el Chango. El Chango, que siempre está presente en los juegos de Mario. Siempre, cada rato sale esta escuela, este Chango. Pero que también tiene su propia saga de videojuegos, de Donkey Kong. Y que le gustan las bananas y los cacahuates. Y la verdad está bien divertido. A mí me gusta usar el Chango en Mario Kart. Aunque está bien pesado, eh. Pero bueno. En el Smash también es bien poderoso. Pero bueno, ese es Mario Kart. Tenemos aquí las stickers. Y aquí cómo ponerlas. Y pues aquí ya tenemos listo a nuestro séptimo corredor. El Chango más changoso de Nintendo. Donkey Kong. El burro Kong. Otro personaje masivo, al igual que Bowser. Que parece que también está ahí XL, pero lo pusieron en un carrito talla S. Oye, Don Quijote. Tu carro está ahí a Chica. ¡Chica, chica, chica! Así decir mi héroe. ¡Chick Hicks! ¿Chick Hicks es tu héroe? ¡Sí! ¡Él se ha razón yo estar en carreras! ¡Yo querer ser como él! Sí sabes que ese tipo es malo, ¿verdad? Bueno, ya, ya. Está bien. ¡Chica, chica, chica, chica! Parece que el Chango también está medio apretado. Ahí se le sale toda la masa muscular. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Tenemos por aquí su corbata y este copetín estilo Neutron. De hecho, por atrás sí parece que va manejando Jimmy Neutron. Pero luego lo volteas y resulta que es el Chimi Jimmy. Jeremy, esa referencia. No te quieras robar mi espacio, Jeremy. De stickers, pues tenemos aquí la clásica frontal con su logotipo Donkey Kong. Y tenemos dos adicionales aquí a los lados para darle más color. Aunque esta a veces no está tan pegajosa como me gustaría. Y a veces se le sale aquí tantillo, pero listo. Ahí está. Y por abajo del carro tenemos la información 2022 Nintendo, hecho para McDonald's China. El modelo de auto es muy parecido al de Mario. Incluso llegué a pensar de que es el mismo. Sin embargo, en la base tenemos algunas mínimas diferencias. Más que nada, este tiene un tornillo aquí en el centro y este no. Además de que este es el modelo H99 y el del Chango es el N9D. Pero para efectos generales, pues yo digo que sí es el mismo carro. Para mi querido amigo primate, tenemos dos stickers adicionales. Que son del champiñón y un trío de bananas. Y vamos a poner aquí las bananas porque, bueno, pues es un Chango y a los Changos les gustan las bananas. ¡Toma, Chango, tu banana! Nada más no las tires en la pista, ¿eh? ¡No prometer nada! ¡Ah! ¡Vete al chorizo, Chango Pulgoso! Pues hemos llegado ya al final de la colección. Y hasta el momento, los 7 juguetes que hemos visto han sido reciclados de la colección del 2014. Sin embargo, el juguete número 8 que estamos a punto de ver es un corredor completamente nuevo. Y es que el corredor sorpresa para el 2022 con el número 8 es... Es... También conocida como la Honga. La novia del Hongo. Y qué gusto, ¿eh? Porque sí hacen falta muchas corredoras femeninas en esta colección. Nada más tuvimos a Peach y a esta. Les faltó también Daisy y Rosalinda. Pero solo no le digan a Luigi que no incluyeron a Daisy. ¡Me lleva el pitufo! Última bolsita entonces, amigos. El juguete que sustituyó a la gorra de Mario. Y que bueno, vamos a sacarla. Y que a fin... ¿Quién quería esa gorra? No más de la gente, Ros conozco. Que era el único que quería esa gorra en lugar de un nuevo corredor. Entonces, bueno, vamos a sacar aquí a Longuita. Muy bonita. Aquí está Toadette. Y saquemos aquí el instructivo con los stickers. Que vienen en esta bolsita por separado. Hombre, no deberíamos usar este plástico. Este plástico no sirve para nada. Y bueno, sí, para que no se arrugue tanto. Pero como quiera sale medio arrugada. Entonces, bueno, olvídenlo. No quiero papeles ya. Tenemos aquí el instructivo y los stickers. Y bueno, vamos a ponerlas. Pues finalmente, amigos. Y después de tanto tiempo de espera. Tenemos aquí a la única corredora exclusiva de la colección. Completamente nueva para 2022. Y dos, aquí tenemos a Toadette. La sustituta de la gorra. Gracias por nada, Onga. Por tu culpa me quedaré sin cachucha. Ya estarás contenta. No le hagas caso. Está traumado con la gorra. Y a pesar de que este es un personaje nuevo para la colección. Debo decir que el auto sí está más que reciclado. Porque es el mismo carro de Mario. El mismo de Donkey Kong. Y ahora nos lo dan una vez más con la Onga. Y chale, ni siquiera le cambiaron de color ni nada. Nomás los stickers. Pero el auto sigue siendo el blanco. ¿Qué escritores tan flojos? Más bien, ¿qué diseñadores tan flojos, Deadpool? ¡Gage! ¿Quieres que vuelva a dar papeles? No, es decir, ¿qué diseñadores tan bárbaros? Nunca había visto tanta originalidad para una colección. Por favor, no regresen los papeles. Aquí al frente vemos el icono de Toadette. Las stickers laterales rosaditas. Y lo más importante, la figura de nuestro corredor estrella. Muy bonita figura con su champigorro y las trencitas. Aunque no gira ni nada, está más diesta que un bolillo viejo. Por debajo del carrito tenemos aquí la información del juguete. Y es el mismo modelo que el de Mario con el torrillo aquí en el centro. Aunque este es el modelo HAD. ¡Had! Que suena como Hads, que es gorro en inglés. ¿Por qué ella le quitó la gorra? Como stickers adicionales, tenemos dos ítems nunca antes vistos. En esta colección me refiero. El hongo dorado, que te da muchos impulsos de velocidad. Y el blooper, que llena de tinta la pantalla de tus oponentes. ¿Qué prefieres, Toadette? ¿Super velocidad o limonada de tinta? ¡Esta es mi referencia! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Quién zurró mi pantalla? ¡Ah! ¡No vio nada! Bueno, un pequeño contratiempo. Lo bueno es que sigo en primer lugar. No por mucho, bigotes de velón. ¡Trágate esto, Maquin! ¡Ay, papá! ¡Las cosas vuelan! ¡Muy bien! ¡Hora de pescar perdedores! ¡Hey, Torpe! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame, suéltame! ¡Devuélveme la pista, viejo feo! ¡Gracias por nada! ¡Fijarte por dónde vas! ¡Manejar como chango! ¡Apártense de mi camino! ¡Última vuelta! ¡Gané! ¡Bowser gana! ¡No, no se vale! ¡De hecho, quedó en segundo, jefecín! ¿Segundo? ¿Pero cómo? Si yo no gané, entonces, ¿quién rayos? ¡Y el ganador es Rocky! ¡Lo hicimos, Rocky! ¡Ganamos de nuevo! ¡Pero la piedra ni estaba jugando! Bueno, amigos, pues ahora sí, esa fue toda la colección de Mario Kart, que salió para la cajita feliz de McDonald's en 2022. La única diferencia con la del 2014 fue Toadette, lo cual apreció mucho, pero me hubiera gustado ver también algunos otros personajes, especialmente más chicas como Daisy y Rosalinda. Pero también otros clásicos como Wario o Luigi, Dry Bones Bowser, el Chai Guy, el Oasis O'Hare... ¡Qué rollo con el pollo! ¡No, esperen! ¡Ese no es de Mario Kart! ¿Quieres aire, mijo? ¡Oh, no! ¡Ya tengo! ¡Gracias! Mejor pasemos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amiga Andrea Gacha de Venezuela. Saludos a mi compa Armando González. ¡Saludos a... Armando Games! Saludos a mi amigo Ricardo Toledo de Guayaquil, Ecuador. A mi amiga Scarlett Chávez y a su mamá. Elina Deao de Ecuador, Rosa Gómez, María René Valderrama. Y a mi amiga Lucía U. Saludín, dice mi amigo Gael1023Gamples y más. Saludos a mi amiga Paulina y a su primo Daniel. Y finalmente, saludos a mi amigo Gregory de Colombia. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de estos fue su corredor favorito. Y cuál es el que más usan en Mario Kart. Yo usaba mucho a Rob en el Nintendo DS. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima amigos! No pasó nada, todo está bien aquí en el estudio. Creo. Ahora sí, nos vemos. Oye Honga, tú le quitas el espacio Daisy en esta colección. Y por eso hoy voy a cenar champiñones en salsa verde. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!